Julio César Castro también, él estuvo en la comparecencia, él es regidor número uno y como le decía, estuvo en esta comparecencia Julio César, buenas tardes, gracias por tomar la llamada Sí, gracias Armando, buenas tardes, mira, para no ser repetitivo en cuanto a lo que ya expuso el regidor Juan creo que es importante que la ciudadanía conozca que efectivamente a raíz de los hechos suscitados en el marco del impacto deudir posterior en cuanto al tema de supuestos policías actuando en actos de rapiña el día de ayer el propio titular de seguridad pública nos comentaba que ha coayuvado de manera permanente brindando todas las facilidades y la información a la Procuraduría de Justicia del Estado porque se están siguiendo líneas de investigación en cuanto a estos supuestos hechos nosotros ayer entregamos una serie de fotografías donde están de manera clara tanto elementos de seguridad pública como vehículos oficiales de tránsito con diferentes enseres cargándolos en sus patrullas entonces se dio el compromiso tácito por parte del comisariado para efecto de tornar estos documentos, estas fotografías a la distribuiduría interna que es una dependencia de la Contraloría Municipal el compromiso fue a la brega posible dar un resultado independientemente a lo que está haciendo la Procuraduría en cuanto a las investigaciones que está siguiendo una parte fundamental que tomó y acuerdo que tomamos ayer fue de que se estableciera una estrategia urgente toda vez que todavía estamos en el marco de que nos pueda impactar un fenómeno como el de Odil y que se estableciera un protocolo especial a efecto de prevenir estos actos de rapiña, de saqueo si fuera el caso de que nos impactara nuevamente un fenómeno como Odil yo creo que es lo más destacado de lo que vimos ayer con el presidente municipal inclusive le pedimos la revisión del protocolo nacional de protección civil para ver si existe una estrategia para coordinarse de la mejor manera con las diferentes casas comerciales que fueron afectadas en estos actos de rapiña con las otras policías tanto estatales como federales haciendo que esto no vuelva a suceder en el municipio de Los Cables Muy bien, Julio César, gracias Te agradezco, hermano, como siempre, tu atención y un saludo al auditorio Que te vaya muy bien, Julio César Castro, regidor número uno de este cabildo